Mientras que la Ciudad de México cuenta con su propia Basílica de Guadalupe, Jalapa también tiene una. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vanessa Ile Molina y al día de hoy voy a estar hablándoles acerca de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en lo más cool de Jalapa. Acompáñenme. La Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe tiene su origen en una pequeña capilla familiar dedicada a otro santo y cuyo propietario fue uno de los hacendados más ricos de finales del siglo XIX que fue Pantaleón Cerdán, hombre vinculado a la industria textil. La capilla empezó a tener culto religioso a partir del año de 1930, fue clausurada durante la persecución cristera en Veracruz, sobre todo la de 1931 en el segundo periodo como gobernador del estado del coronel Adalberto Tejeda Olivares. La familia Cerdán en la transición del porfiriato al México revolucionario abandona la capilla, la que es convertida en un salón de baile para beneplácito de los obreros textiles de esa zona y de ser un espacio sagrado se convierte en un espacio profano. Posteriormente en el año de 1948 se reabre y se dedica Nuestra Señora de Guadalupe y es el primer arzobispo de Veracruz, Manuel Pío López Estrada, el que la eleva a parroquia el 11 de noviembre del año de 1957 y por el espacio donde se edificó permite recrear de alguna manera el Tepeyac. Es hasta el año de 1963 que recibe el nombre de santuario, hasta que en octubre de 1995, bajo los auspicios e iniciativa del padre Vicente Condado Sánchez, se pone la primera piedra de la edificación actual, diseñada por el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien construye este edificio. El arzobispo Hipólito Reyes Larios logra que Roma le conceda el título de Basílica Menor al hasta entonces Santuario de la Virgen de Guadalupe, siendo la segunda en el estado de Veracruz, decretada por el Papa Francisco y oficializada por el nuncio apostólico Christophe Pierre. Cabe recordar que entre los años de 1970 a 1990, el santuario es atendido por religiosos de la Compañía de Jesús, haciendo un extraordinario trabajo pastoral, además de que logran trabajar con los jóvenes obreros de la zona. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Vanessa L. Molina, síganos en nuestras redes sociales para checar más contenido. Nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!